Baby, we'll still get along El tiempo en contra corre, me forre, perfora tanto A lo mejor es hardcore, esconder core, le doy espanto No seas dos mil cien, olvidarán este canto Ni mi cara, no te crees tan bueno, ven, ven y dispara Traigame un papel que ya tengo arcada Para escupir toda la mierda que tengo acumulada Pocio mucho y nada, mi rabia está dosificada En mi mano derecha un lápiz y en la izquierda una granada Preparada para el acecho, pongo mi pecho Por el rap nazco y muero, estoy en todo mi derecho De hacerlo como me plazca, bajo luces, laberinto Sobre la placa de Nazca, atascar las cajas y rasca Mi instinto criminal no atascala, por ningún motivo No me impido el paso sucesivo de hacerlo superlativo Y sin mayor inconveniente, actuamos bajo presión No somos gente incompetente Por cada minuto, milécima de segundo No me inmuto, queda inmuto y una décima de mi mundo Y voy a lo que me convoca Tu palabra choca y tu mala lengua no me toca Años, minutos, meses y horas en mi contra La hora controla las olas en nuestra Mostra, estrategia y voz trata De no perder tu tiempo que se escapa y una lapa te anda lapa Años, minutos, meses y horas en mi contra La hora controla las olas en nuestra Mostra, estrategia y voz trata De no perder tu tiempo que se escapa y una lapa te anda lapa Es difícil en mi alguna reacción cardíaca Es difícil en mi alguna reacción cardíaca Imposible frenarme si mi pupila se dilata Por si a camata, aunque no trata de la lata De sentirme sola acompañada de una pistola A ver si falla el tiro, a ver si cae la bola Málevo la actuación pero aún no veo mi reflejo Sé que aún estoy aquí pero mi alma anda lejos Un reloj añejo que de mi vida sea el bosquejo Años, minutos, meses y horas en mi contra La hora controla las olas en nuestra Mostra, estrategia y voz trata De no perder tu tiempo que se escapa y una lapa te anda lapa Años, minutos, meses y horas en mi contra La hora controla las olas en nuestra Mostra, estrategia y voz trata De no perder tu tiempo que se escapa y una lapa te anda lapa Gracias por ver el video.